Desde pequeño, Glermy, desde niño, él era un niño muy enojón, demasiado agitado, era agresivo. Fue cuando yo comencé a hacer una terapia con él, tenía unos dos años y ocho meses. Y en ese proceso de terapia, fueron cuatro años más o menos que nosotros frecuentamos los psicólogos llevándolo. Y el diagnóstico siempre era peor de lo que yo veía. Cerca de los cuatro años venimos a la iglesia. Yo lo dejaba en la EBI y Dios mío, cada vez que lo iba a buscar salía llorando, porque él agredía a las maestras, las derribaba, era un tumulto. Finalmente recibí un diagnóstico de él que tenía un trastorno opositor desafiador. Y que si no se trataba por la psicóloga, él se volvería un psicópata. Yo dije, señor, yo no estoy aquí adentro jugando. Yo no voy a llevarlo más al psicólogo. Entonces, o el señor hace algo en la vida de mi hijo, o entonces yo estoy perdida, no tengo más a dónde ir. Y fue así, con campañas y oración. Las educadoras de la EBI, ¿no? Siempre dispuestas, ¿no? Señora, tiene que tener fe. Me incentivaban y nosotros fuimos haciendo. Y Dios fue haciéndolo. Y mi hijo fue cambiando. Entonces, cada vez que lo dejaba en la EBI, que lo iba a traer, él fue creciendo. Y las educadoras elogiaban ya a mi hijo. Porque antes era solo tristeza. Ahí pasó a ser alegría. Él pasó a ser cariñoso. Él pasó a aceptar un beso que no aceptaba. Él pasó a darse como un hijo para mí, ¿no? Entonces, yo solo puedo decir que mi hijo fue realmente transformado. Tiene dificultades. Las luchas no acaban porque educar no es fácil. Todos los días yo tengo que educarlo. Pero es otro niño totalmente diferente, cariñoso, amoroso. Es amable. Es un hijo muy especial. No puede desistir. Tiene que buscar a Dios. Tiene que confiar. Tiene que insistir mucho en la escuelita. La EBI fue una cosa así maravillosa en la vida de mi hijo. Las enseñanzas que él tiene ahí. Y nosotros aún vamos aprendiendo. Nosotros necesitamos confiar y buscar en Dios esa transformación. No existe otra forma. Fueron casi cinco años de terapia y nunca tuve el cambio que yo tuve buscando a Dios. La EBI fue una ciencia emocional. Y nosotros abandoned this town. Y yo, lo dormí. Y yo. Cienges. La EBI fue un cambio campamento.